Buenos días, somos integrantes del Grupo Rojo del curso de Biotecnología del quinto ciclo. Los integrantes somos Marco Antonio González Rodríguez, Lisandro Rimarachín Cayatopa, Oscar Isaac, Aranda Briones, Pierre Fernando, Chonate Torres, Johnny Paul, Alba Salazar y Nilton César Fretel Yurivilca. De acuerdo a nuestro diagnóstico, vamos a hacer la elaboración de yogur natural, donde vamos a usar leche entera y probiótica. Vamos a empezar con el proceso de hacer nuestro yogur para nuestro trabajo de biotecnología. Nuestro primer proceso ha consistido primero en tener una capacitación, una capacitación muy rápida, muy entendible, los cuales nos han sugerido utilizar la siguiente forma. Primero vamos a utilizar una leche entera, leche entera, vamos a calentar a 90 grados. Vamos a calentar acá nuestra leche, ponerla en una olla limpia. Vamos a poner esto, calentará a 90 grados. Después que esto caliente a 90 grados, vamos a usar nuestro probiótico, que es en esta cantidad, más o menos. Vamos a esperar que caliente. Vamos a mover la leche hasta que caliente en totalidad, 90 grados. Vamos a esperar un momento. Luego, vamos a apagarlo. Después de haber estado a 90 grados, hemos esperado que baje la temperatura, que baje la temperatura a 45 grados aproximadamente. Luego vamos a poner el probiótico, que es aproximadamente para unos 3 a 4 litros. Vamos a ponerlo lentamente, hasta que se mezcle en su totalidad. Vamos a ponerlo. Luego que se mezcla en su totalidad, vamos a moverlo bien. Luego que se mezcla. Luego de haber transcurrido aproximadamente 8 horas o un poco más, vamos a ver nuestro experimento en ya que ha quedado. Vamos a ver nuestro experimento en la que ha quedado. Es un yogur natural, sin ningún preservante, sin ningún absolutamente nada útil. El tiempo de vida útil de este yogur es aproximadamente 15 días. Luego para mantenerlo más tiempo es necesario agregar esto ya a un preservante. Si se desea comerlo con algún tipo de sabor, se le agregará un jarabe, también incluido el preservante, de acuerdo al gusto y a la cantidad que se requiera. Es un yogur natural, totalmente natural, sin ningún preservante, sin ningún sabor, es sabor a leche nada más. Y tiene la consistencia que nosotros esperábamos con nuestro experimento. Gracias. 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 Gracias.